El Tribunal de Mayor Impacto B rechazó la solicitud del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, pese a que éste presentó pruebas a su favor. La mañana de este martes, el tribunal negó a Ríos Montt la petición de que se le desligue del proceso de genocidio por la muerte de 1.771 indígenas y chiles, al que fue condenado el 10 de mayo de este año. El argumento que presentó el abogado defensor a los jueces fue que aún se encuentra vigente el fallo de la jueza Carol Patricia Flores, en el que regresó su situación jurídica a la del 2011, cuando no había sido procesado por genocidio y delitos contra la humanidad. El rechazo pone en pie la programación de un nuevo juicio en enero del 2015. A la cita lo acompañó su hija Suri Ríos y otros familiares. Gracias. 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 Gracias.